Nandi puso siete deliciosas frutas dentro de una cesta para su amiga Tindi. ¡Se llevará una sorpresa! Pensó Nandi cuando partió hacia el poblado de Tindi. ¿Qué fruta le gustará más? Se preguntó. ¿Le gustará el plátano amarillo y suave? ¿O la guayaba de dulce olor? ¿Le gustará una naranja jugosa y redonda? ¿O un mango maduro y rojo? ¿Le gustará la piña de hojas puntiagudas? ¿El aguacate verde y cremoso? ¿O tal vez una maracuyá de cáscara morada? ¿Qué fruta le gustará más a Tindi? ¡Hola, Tindi! Dijo Nandi. Te traje una sorpresa. ¡Mmm! ¡Mandarinas! Dijo Tindi. Mi fruta favorita. ¡Mandarinas! Dijo Nandi. ¡Esta sí que es una sorpresa!